No les cuesta nada, ¿y cuántos jóvenes lo aprovecharon? Pero tal y falta demasiado lo estudiante. ¿Por eso? Ya bajan durante sus cursos, los sábados. Pues ustedes son ejemplos de personas esforzadas. La verdad es que no se aprenden a los niños, que soben la vida. Es que vivimos con los niños, que están dando lo que requieran para el lugar. ¿Pero bueno? Sí. ¿Debo a su tarea? Ah, perfecto. ¿Y ya se abrió al marzo? ¿De verdad? Sí. Ah, qué bien. ¿En dónde? Acá en el técnico de las personas, para los demás jóvenes, más que no, a los que no han ido a la ciudad. ¿Qué pierdo? ¿Qué ha dependido? ¿Cuanto a la comida diaria que vamos a poner? Igual el otro caos sería lo de chuta de verga que salga. Este mismo edificio usa la secundaria. Sí, la compartimos con la secundaria. Gracias. Gracias.